En el sentido de las celebraciones por el Día de la Pachamama, lo tenemos a Martín Reinaldi compartiendo esta ceremonia, una ceremonia que tiene como objetivo principal ofrendar a nuestra tierra. Martín, estamos con vos. Y lo que estás viendo, lo que están viendo chicos, ustedes y los televidentes, es lo que está pasando en este momento y desde las 10 de la mañana en la Plaza Roberto Cisneros, estamos en pleno barrio Alberti, muy muy cerquita de la cancha de Belgrano, esta plaza que se ubica en Dian Funes y Arturo Orgas, y que es donde todos los años, hace más de 20 años, se realiza la celebración en ofrenda hacia la Pachamama. Eso se realiza aquí desde hace 20 años, pero los pueblos originarios que habitan la ciudad de Córdoba lo vienen haciendo hace muchísimo, muchísimo tiempo, esta celebración para devolverle, o por lo menos tratar de devolverle un poquito de todo lo que nos da la Pachamama y que tiene y está íntimamente relacionada con el Inti Raimi que se realiza el 24 de junio. Ya desde muy tempranito hoy, muchas de las personas que están aquí se ahumaron su casa, sacaron los malos augurios, comenzaron un nuevo ciclo, y ustedes van a ver que lo habrán, aquel que haya pasado alguna vez por esta plaza, habrá visto que todos esos alimentos, esas bebidas, se le ofrendan a la madre tierra. Aquí desde las 10 de la mañana, sí, Mernán, hay coplas, hay música, hay gente que viene y realiza este tributo. Yo le quería saludar a Pablo, a Inti, que son gente que empezaron con esto desde hace muchos años para visibilizar este festejo, esta celebración, este nuevo ciclo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, ya hace 15, 20 años más o menos. Pero es que bien, ¿no? 15, 20 años más o menos. Sí, que están haciendo acá la Pachamama, la madre tierra, y bueno, organizamos todos los copleros, copleros jujeños, salteños, todos los copleros que hay. Así que, bueno, estamos agradecidos a toda la gente que viene, que nos visita, y es para no perder nuestras tradiciones que traemos desde allá, desde Jujuy, de Salta, todas estas tradiciones de nuestra madre tierra, para que esto, cada vez acá en Córdoba principalmente, los conozcan, lo que nosotros hacemos allá en nuestros pagos, ¿viste? ¿Cómo es su nombre, señora? Cruz Ochoa. Cruz, también sos coplero. Sí, pero me dicen Peti, yo soy de Jujuy, del pueblo de Cieneguilla, allá bien a la orilla, departamento de Santa Catalina. No sé por qué te dicen Peti. ¿No? No sé, no sé. Bueno, Cruz. Pero a mí me gusta. A vos te gusta, perfecto. Bueno, Cruz, justamente veníamos contando un poquito, recién nos venía ese humo del Saumerio. Contale a la gente que por ahí no se ha acercado nunca a un festejo de este tipo, a una celebración de este tipo, ¿por qué se hace hoy? ¿Qué es lo que se le brinda a la madre tierra? Bueno, hoy es como hacer el cumpleaños a nuestra madre tierra. Es como festejar un cumpleaños. Porque lo festejamos porque yo aprendí de mis ancestros, de mis abuelos, de mi madre, que se respeta la tierra porque ella nos da de comer. Lo que se siembra, una semilla, y nosotros produce el producto y lo comemos. O la gente que tiene finca, es la agricultura, bueno, de eso vive, ese es su trabajo. Y entonces para eso nosotros tenemos que ofrendar, tener fe, mucho respeto, con mucha tradición. Pero no solamente hay muchas cosas para pedir, estudio, trabajo, salud. Es importante eso porque es la fe en que nosotros. Nosotros tenemos dos cosas, tener fe en la madre tierra y en Jesús. Porque así nosotros, es por salud, para todos nosotros, para todas las mitades. Y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a todos los amigos. Y nos explican siempre, cuando vamos a brindar, es con las dos manos. Cuando se recibe la coca, es con dos manos. Todo es con mucha fe, no es así venir por, venir o hacer por hacer. Hay que venir de corazón. Eso es que aprendí. Muchas gracias. Gracias, Fethi. Bueno, lo voy a saludar a Inti. ¿Me va a comer? ¿Qué me va a comer? Va a probar lo que es el zumo del patero, o sea, puro, para que brinde con la pacha. Prueba. Hasta ahora puedo, digamos. Bueno, me lo permite, digamos, en horario de trabajo. Inti, lo quería saludar antes de despedirme con el traguito. Bueno, vos también estás, desde hace muchos años, organizando este festejo y agradeciendo también todos los años lo que te devuelve la madre tierra, ¿no? Sí, hay que buscar que, más allá de los provincialismos, los nacionalismos que portamos después de la colonia, augurar a la tierra fue un principio de hace tiempo. Lo que estamos haciendo hoy es repitiendo la memoria. Estamos abasteciendo, es decir, la reivindicación de las semillas en América. Y evocar la semilla, evocar la familia, evocar los ámbitos naturales. La pachamama es como un mensaje al magma. Evocamos ese agujero, ese hoyo, para comunicarnos con la temperatura adecuada, lo que nos comunica ella. Otro de los ornamentos posibles de introducción es la coca. La coca es una invención grandiosa, una invención científica, el poseer una coca célebre de 14 alcaloides. La coca es un símbolo que aúna y está en todas las actividades familiares, las actividades comerciales, los compadragos, en nuestro casamiento, en nuestras cotidianidades. La coca aproxima y está, es un envoltorio que cotidianamente nos familiares comúnmente. Después está toda la naturaleza presente, o sea, vemos a la semilla como una hermana, porque nosotros somos una semilla, una semilla quizás en una psicología propia, en una intención de poder intentar reivindicarnos con los hermanos que nos rodean, ya que aquí en Córdoba, es decir, lo que estamos contraponiendo, la colonia está evitando el tema de la tal, el tema del desembocar, la autodestrucción. Y lo que, milenariamente los pueblos originarios, los pueblos indígenas, evocamos la vida. Hemos invadido la globalidad del mundo para saber que, si no frenamos este ítem tecnológico, si no aproximamos esperanza o no deshielamos nuestras contradicciones, nuestra Pachamama va a proseguir. La tierra va a proseguir por más que las 7 mil millones de incursiones, a veces en baqueabilidades. Lo que tratamos de hacer hoy aquí en Barrio Alberdi es lo que hicimos en el mundo. Todas las culturas del mundo reivindican los tiempos, el pulso histórico, la memoria exacta, la compensación con lo celestial para habitar este momento. No somos pueblos religiosos, porque todos vamos a parar a la tierra. Las situaciones religiosas han fallecido porque todos somos parte de la tierra. Los hábitos intelectuales, los hábitos de contradicciones racionalistas van a fallecer en la tierra. Así que evocamos a ella. Por eso nosotros estamos hoy acá presentes. No solamente por una situación ritualística, sino por un homenaje de contraer con ella un día en el mes de agosto de darle evocación a alguien que nos soporta nuestras intenciones, alguien que nos fructifera nuestra alianza, alguien que nos da vida y que nos comporta en la existencia exacta que nos perpenecemos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están las tres personas que son parte de la comisión que organiza. No me acerco al pozo, les voy a contar, porque vamos a respetar a la gente que está realizando la ofrenda, que nos han pedido que tengamos respeto por la gente que se va acercando a ofrendarle a la madre tierra en cada momento que va a sahumarse. Yo sí me voy a despedir con esa imagen y con un traguito de esta bebida que me han convidado por aquí para mostrarles lo que va a seguir hasta las seis de la tarde por aquí. Ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Y agosto, caña con ruda. Vamos a hacer esta celebración tradicional.